Te juro por lo más sagrado, que yo no la maté. Cuando yo llegué a ese lugar, tu mamá estaba agonizando. Ya no tuve tiempo de hacer nada. Creo que los dos fuimos víctimas de la misma mentira. Exactamente, sí. Estamos del mismo lado. Siempre lo hemos estado, pero nunca lo supimos. ¿Y qué va a pasar ahora? Nada. Supongo que tú sigues con tu vida y yo con la mía. Así de fácil. Bueno, no sé, tal vez conocernos mejor y quizá algún día... Sí. Oye, Alonso. Eres el único testimonio que queda del amor que Lucía y yo nos tuvimos. Pues no es gran cosa. De pronto para mí lo es. Tú eres lo que ese amor esculpió en el tiempo. Para mí eres esa obra de arte que ni mis manos... ni las manos del más grande escultor podían haber creado. Y eso es algo sagrado para mí. Como artista. Y como hombre.